El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si ya te lo prometí A ti te lo estoy guardando En mi vida está tu vida Mi amor en tu corazón Me ve tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Pídame a que no vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Es un amor a todo dar El dinero no me importa Al cabo pobre nací Así me quedo Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Teniéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Es un amor a todo dar Porque el amor que yo te di Es un amor a todo dar Es un amor a todo dar